que implica Paysandú, Rivera, Tacuarembó, Artigas y Cerro Largo. Hacemos un paro por la educación en el plan de lucha presupuestal porque ahora nos convoca a una nueva rendición de cuentas que para nosotros eso va a significar un nuevo convenio salarial también. Y a nivel de la Federación Nacional de Profesores estamos realizando en esta semana paros regionales. Y acá en Salto, también reunida la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza, se adhieren los compañeros de AFUTU, los compañeros de Intergremial de Formación Docente y los estudiantes en el SERP, que son ASEC, el Sindicato de ASEC. Nuestra plataforma tiene que ver con, bueno, como les decía, qué va a ocurrir con nuestro salario, pero sobre todo la preocupación a nivel local de lo que es el estado de los edificios, que si bien fue un logro para nuestra lucha que este año comenzaran la reestructuración y las obras en el 5, en el 3 y en el 1, en el liceo 4, sin embargo, aún queda bastante por hacer, ¿no? Nuestro reclamo es la creación de un liceo nuevo, el liceo 8, ya es un reclamo histórico, edificios locales nuevos para el anexo del liceo 3 y la reparación completa del local del liceo 4 y un edificio también para el liceo La Valleja. Y la eliminación total de las aulas que son contenedores, ¿verdad?, por aulas incorporadas o integradas al resto del espacio liceal. Eso en primer lugar. Y lo otro que también nos surge es el número de funcionarios con que contamos en los liceos para trabajar. Es decir, el número de funcionarios administrativos es muy escaso en todos los liceos. También el número de nuevos cargos para ascriptos y ayudantes preparadores y auxiliares de servicio, que son los encargados del mantenimiento y la higiene del local. Y nosotros estamos convocando a todos, a toda la población, para el miércoles a las 14 en la Plaza 33. En caso de lluvias, lo haremos en el local de la Asociación Magisterial. Pero es importante que podamos conversar con los padres, conversar con los vecinos y explicarles en qué situación estamos y que nos den su apoyo, ¿verdad?